¡No lo ves! Acompañado de ese raro señor ¡No lo ves! ¡Saco de piel! Bailando rápido está en el salón Con una flor, con una flor Ese saco no le queda mal Se lo dio el raro señor Pero le pidió un favor Y fue contra el amor Que necesita Lo que muere en calle Todo el mundo de pie Falleció el capitán Todo el mundo de pie ¡No lo ves! ¡No lo ves! La cana lo encontró en el callejón Y se rió Y se rió Se rió Sabía bien por qué todo terminó Fue por un saco Y una flor Pero el capitán decida Que no sirve de nada Que ser desde abajo Cuesta mucho trabajo Pero en el funeral Ya con los ojos de mármol Pidió antes de subir Mirándose las manos Que... Todo el mundo de pie Falleció el capitán Todo el mundo de pie ¡No lo ves! 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 Por descuido, culpa o locura Han nacido acá Por muy mala suerte o simpleza Ni amor les dan Son semillas de sangre Sembradas con dolor Que descargan de la misma forma su progenitud Hay que ver lo que valen Hay que ver lo que son Ironía del mundo Hay que poner atención Hay que ver lo que valen Hay que ver lo que son Son los hijos de nadie Hacete cariño vos Se hacen fuertes en la calle A gran velocidad Pero hay otros Yo diría muchos otros Que pierden la orientación Hay que ver lo que valen Hay que ver lo que son Ironía del mundo Hay que poner atención Hay que ver lo que valen Hay que ver lo que son Son los hijos de nadie Es tu obligación Intentar sobrevivir por igual Para así finalizar con dignidad Hay que ver lo que son Hay que ver lo que son Le pido seis y te da tres Si le parece que está bien Soy el futuro Soy el futuro y el va a ser A corto plazo lo que hacen 100 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 Y ahí vas vos Y ahí voy yo Contra las cuerdas O el pared Sin mucha razón Sin una puta razón Sin una puta razón Enfoques de la realidad Que no mantienen relación Ya sé cómo va a terminar Victima de su fascinación Es un fascinación Es un fascinación Es un fascinación Es un fascinación Fascinación Ey yo No es para mí ¿Cómo haces? Para existir Para existir Para resistir Para existir Para resistir Le pido seis y te da tres Si le parece que está bien Soy el futuro Y el va a ser A corto plazo Lo que hacen 100 Vamos mi niño La puta que nos falló Vamos mi niño La puta que nos falló Vamos mi niño La puta que nos falló La puta que nos falló